En el tercer lugar, aportó a Tiara Maríes de Perú. También en el tercer lugar, Martín Guillén de Venezuela. Segundo lugar, Leña López de Ecuador. En el segundo lugar, la mujer más alegría, y niños de los abogados de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí están! ¡Premios más! Para estos campeones. Hicieron todo el esfuerzo para estar aquí, para ayudar, para conseguir sus metas, sus ilusiones, sus sueños. ¡Felicidades, campeones! ¡Ven a ser un gran 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 milaneros de la ciudad.